Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos. Conversarte es un programa producido por IWS Titicaca Puno Perú para crear como un espacio donde los artistas puedan compartir diversos temas relacionados con el arte y especialmente con la acuarela. El día de hoy nos espera un gran programa y también un gran tema. Voy a presentar a Walter Apazamamani, un artista plástico de IWS Titicaca Puno Perú. Él es integrante del equipo líder a quien ya le doy la bienvenida. Gracias, Elizabeth. Nuevamente, reiterarles el saludo a los dos maestros de la acuarela que esta noche nos acompañan y que van a darnos sus puntos de vista con respecto a cómo funciona, cómo ven la proyección de la acuarela a nivel contemporáneo. Vamos a comenzar con el maestro Vladimir y vamos a preguntarle ¿qué tan importante ve el valor de lo académico y lo tradicional y este fenómeno que ocurre cuando generamos experimentación y queremos conseguir innovación en la acuarela? Bueno, yo creo que la experimentación en la acuarela es algo ineludible, ¿no? Sobre todo porque la acuarela es una herramienta que no solo nos sirve para comunicarnos a los artistas, sino que también sirve para otros fines como por ejemplo lo terapéutico. Entonces, es un lenguaje que necesita de una escucha. Eso es lo que la caracteriza como técnica, más allá de la transparencia que es la otra gran característica. La acuarela es lo más parecido que he visto en cuanto a técnicas de pintura a la relación con otro ser humano. Es casi una relación de intimidad, porque uno cuando pinta tiene que escuchar, o sea, tiene que prestar atención a lo que sucede en el soporte. Uno no puede imponer su verdad, sino que propone algo y la acuarela devuelve otra cosa. Esto hace... a mí me parece que es la gran magia de la acuarela. Esta cosa del diálogo. Y sobre todo, esto de que nosotros tengamos que comprender que no estamos solos en esa relación. Que del otro lado hay una conversación, hay una devolución, hay una voz. Que es la voz del agua. Ni más ni menos. Eso tiene ventajas, desventajas, pero es una magia que necesitamos conocer, que necesitamos desentrañar. Y ahí me parece que la actitud del que experimenta, la actitud del que juega, la actitud lúdica es la más pertinente, la más acorde, la más precisa para poder desentrañar esa magia. Genial. Hablamos sobre justamente esa experimentación que ocurre con la acuarela y que muchos piensan de que el agua no se tiene que controlar. El agua tiene que fluir en el soporte, ¿no? Y que esto puede de alguna manera darnos lugar a poder pensar en cómo me puede sorprender la obra al momento de trabajar. ¿Considera usted que ese valor tradicional, académico, es necesario? ¿Puede jugar un rol importante al momento de crear una acuarela contemporánea? A ver, hay dos cosas que parecieran opuestas y no lo son. La tradición con lo contemporáneo. Lo contemporáneo tiene que apoyarse en la tradición. Lo que pasa es que puede haber muchas tradiciones. Una cosa es el academicismo europeo y otra cosa es las tradiciones de los pueblos originarios y otra cosa es la tradición del mundo en el que yo vivo. Y todo eso atravesado por un montón de fuerzas, como es la revolución tecnológica o distintas revoluciones que suceden todos los días en distintos órdenes de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la academia nosotros aprendemos que hay cinco posibles lenguajes. El lenguaje rectilíneo, el lenguaje curvilíneo que le llamamos orgánico, el lenguaje geométrico, el lenguaje gestual y el accidental. La acuarela puede habitar cualquiera de esos lenguajes, pero si hablamos de escuchar al agua, de prestarle atención al agua, el lenguaje que más acorde va a esa cuestión es el accidental. O sea, cuando nosotros permitimos que aparezca el accidente, cuando permitimos que aparezca la no razón, cuando permitimos que la mente se corra hacia un costado y se exprese el inconsciente, o se exprese nuestro cuerpo energético, si creemos en eso, digamos, ahí es cuando damos un salto, digamos, en cuanto a lo que es la posibilidad expresiva de esa técnica. Y cobramos su potencia, que no está en otras técnicas. Por más que, digamos, en el óleo con espátula hay una magia, sí hay una magia, pero sigue siendo gestual, no hay accidente. El accidente ocurre cuando aparece una mancha que no tiene ningún tipo de control. Cuando perdemos ese control, cuando perdemos ese orden mental, que es el de lo rítmico, el de la simetría, cuando perdemos orden y permitimos que aparezca, no digamos el desorden, sino el accidente. Eso es muy potente, muy potente, y es propio de una actitud de la cual es la contemporánea, heredero de toda la filosofía de la pintura moderna, que fue interrumpida por lo que entendemos como el arte de concepto o el arte del happening, el arte, lo que llamamos, mal llamado arte contemporáneo, el arte conceptual, este arte que se va del arte de maestría, el arte de caballete y ocupa otros lugares como ser el de la banana pegada con cinta. Pero fuera de esos lugares, cuando hablamos de técnicas de caballete, cuando hablamos de técnicas de adquisición a través de una maestría, tenemos que hablar del accidente como máxima potencia de esta técnica. Muchas gracias, maestro Vladimir, por darnos luces acerca de cómo podemos nosotros entender desde distintos puntos de vista el querer sacar el provecho a la acuarela, y que se exprese bajo su propio lenguaje. Quizás la experimentación es el punto inicial para hablar de acuarela, y quisiera preguntar al maestro Vladimir qué tanto se practica o ve los nuevos soportes de la acuarela, ¿no? ¿Qué tanto están cambiando y están dejando la cartulina de lado, o es que se están innovando con nuevos tipos de cartulina? Bueno, yo tengo la primicia, si se quiere, de poder contar que un amigo nuestro, al que yo adoro, que está loco como una cabra, pero es una persona hermosa. Gerardo está investigando ya hace unos 4 o 5 años y llegó a un muy buen resultado con una tela para acuarelas. Ya se producen telas para acuarelas en el mercado, se venden y demás, pero la diferencia con el papel es muy grande. Y esta vez yo creo que se está llegando a un muy buen resultado. Por primera vez, de todas las telas que yo había probado en distintos viajes y demás, esta tela que está desarrollando Gerardo, que se llama Bunt, y la está desarrollando en Alemania, tengo entendido que se va a empezar a comercializar, creo que a través de Arte Miranda o algunas de las grandes cadenas, lo lindo es que va a generar una revolución. Yo estoy convencido de que la acuarela necesita el soporte de tela para empezar a defender a codazos un lugarcito un poquito más grande dentro de lo que es el espacio de técnicas en las artes visuales. Estoy convencido de que necesitamos pegar ese salto hacia el soporte de tela, no porque sea mejor o peor, sino porque en la ignorancia que hay del otro lado, de parte del coleccionista, de parte del galerista, de parte del mercado, si nosotros empezamos a producir acuarelas sobre tela con el mismo resultado y con la misma utilidad con la que trabajamos sobre el papel, vamos a poder trabajar no solo en formatos más grandes, que eso es discutible, uno podría decir, che, en el papel podés trabajar en formatos gigantes como hacen en China, no debería ser una limitante, el papel para el tamaño, pero sí vamos a poder horadar este prejuicio que hay en el mercado de que la tela sobrevive más tiempo y no necesita los cuidados de restauración y de protección que requiere una obra en papel que supuestamente, y esto creo que es falso, envejece más rápido. Entonces, ese escenario va a ser de la acuarela, va a pegarle un pequeño salto que la va a posicionar un poco mejor respecto del resto de las artes como ser la pintura en óleo, la pintura en acrílico, el grabado, la escultura, etc. Pero no es la única cuestión que tenemos que trabajar para que la acuarela crezca. Yo tengo aquí una presentación que armé en la que problematizo sobre algunas cuestiones técnicas, porque me parece que la acuarela tiene como pequeños, no digamos enemigos, pero pequeñas cuestiones que todavía la contraen, hacen que no tenga un desarrollo pleno, una evolución plena. Lo primero de todo es, digamos, el hecho de que hay arte contemporáneo, este arte post-Duchamp del que hablaba Carlos, que hay un interés más alto en ese arte que en el arte de caballete o maestría. La segunda cuestión es el soporte de tela. La tercera cuestión que hace que la acuarela tenga un lenguaje un poco constreñido, un poco reducido, es esta preferencia altísima que hay por el argumento naturalista. Sobre todo por determinados estilos que están muy popularizados del paisaje. Bueno, ustedes no lo sufren, sobre todo en Arequipa tienen una riqueza de lenguajes tremenda hacia los paisajes porque tienen una tradición gigantesca esta de 80 años de las que hablábamos, pero en otros lugares del mundo está todo el mundo copiando a Álvaro Castagnetti y Zbubik al punto que se dice que es como el international style, esta cosa de que todos van hacia ese lugarcito. Me parece que esa preferencia por el naturalismo de pinta expresionista está reduciendo posibilidades. Hay que volver a abrir un poco el juego hacia otros lugares que incluyan todas las vanguardias artísticas del siglo XIX y XX y que incluyan otros lenguajes de culturas mal llamadas periféricas. Y otra cosa que es muy preocupante, o sea, que deberíamos ocuparnos de resolver es el déficit de docentes. Que ustedes no lo sufren en Perú porque hay una, o creo yo, desde mi ignorancia, que no se sufre tanto porque hay una universidad, son uno de los tres países que tienen escuelas de acuarela universitaria, a nivel universitario. Arequipa, Tailandia y China, digo, no hay otros lugares en el mundo donde se formen acuarelistas. En cambio, si pudiéramos conseguir más escuelas que formen docentes, no digamos acuarelistas, docentes de acuarela, bueno, la acuarela resolvería varias cuestiones. Entonces, para mí son esos cuatro pilares. El interés del mercado por el arte contemporáneo contra el arte de caballete, el soporte tela por sobre el... la preferencia del soporte tela por la... por sobre el soporte papel, la preferencia por el naturalismo por sobre otros lenguajes y el déficit de docentes. Esos cuatro pilares hacen que la acuarela no esté pudiendo evolucionar con todas las de la ley. Y esas son las cuatro cuestiones que tenemos que empezar a trabajar como comunidad, más allá de los intereses regionales, estoy hablando de una comunidad internacional. Interesante ver cómo descifra las cuestiones en las que podemos desarrollar un panorama prometedor dentro del espacio artístico con la acuarela. Acá hay un fenómeno que me lo mencionó el maestro Carlos que es interesante, ¿no? El manejo emotivo técnico que uno tiene del material. Y ahora, en estos tiempos, cuando la tecnología comienza a progresar de manera abrupta, aparece también la posibilidad de poder pintar acuarela de manera tecnológica, ¿no? Y ahora, ¿qué tanto valor le podemos dar a este tipo de trabajo, maestro Lovimir? Bueno, a ver, a mí lo que me pasa con toda esta cuestión de la emotividad, yo como docente me encuentro muy limitado a poder habilitar a un estudiante a su honestidad. la verdad que me parece que ese desarrollo exige una madurez a partir de la repetición del acto de pintar. Entonces, el docente mucho no puede hacer ahí, por lo menos en mi experiencia personal. Por tanto, los análisis que yo hago de la problemática de la acuarela contemporánea se circunscriben a cuestiones que me parece que son cabos sueltos que quedaron de la filosofía de la pintura moderna y que no se volvieron o que se descuidaron a partir de la problemática de la acuarela de lo que es la pintura contemporánea o el arte contemporáneo. El hecho de que nosotros desde la invención de la fotografía y el pomo de estaño, supongamos, y todo lo que fue la afluencia de imaginería de las colonias a las metrópoles, esas tres cuestiones hicieron que existiera lo que llamamos pintura moderna. a partir del segundo tercio del siglo XIX. O sea, a partir de más o menos 1830, 1840, inicia una pintura que se interrumpe en 1960, pongamos, o 1950, a partir de la aparición del happening, de todo el arte que llamamos arte de concepto y arte contemporáneo. Esa pintura, ese discurso visual, tenía prerrogativas, tenía un montón de, no digamos mandatos, pero un montón de búsquedas. Esas búsquedas no son infinitas y vale la pena hacer una lista de qué permisos se estaban dando, que también tienen sus herencias, digamos, no aparecen de un repollo, esos permisos. Y estaría muy bien si empezamos a retomarlos para enriquecer las posibilidades expresivas de nuestro discurso visual. Por tanto, yo voy a hacer un listado de algunas de esas prerrogativas, algunas de esas posibilidades para que uno diga, yo quiero pintar y quiero ver si puedo pintar siendo hijo de mi tiempo y problematizando sobre lo que sucede hoy con el discurso visual. No son un montón de cosas, pero si yo quiero abandonar lo academicista tradicional, digamos, si yo quiero salir del discurso de una pintura al estilo renacentista, o mañerista, o romántico, si quiero salir de eso y quiero ir a hacer un lenguaje no digamos actual, pero sí moderno, me tengo que ocupar de algunas cuestiones, las voy a listar. Una de ellas es la posibilidad de la obra inconclusa. Me parece muy importante eso. La posibilidad del discurso visual desvanecido, que se pierde, que se esfuma, que se sugiere. Eso me parece muy importante. La posibilidad de la deformación, o sea, que yo en lugar de estar pintando un rostro que tiene un ojo, otro ojo, su nariz, su ceja, sus proporciones académicas, me permito romperlo. Ese es un permiso de la pintura moderna que hoy por hoy a veces cae en saco roto, pareciera que podemos volver atrás y necesitamos cuidar las proporciones. No estoy diciendo que la enseñanza de la proporción sea incorrecta, estoy diciendo que además de habitar ese espacio pueda habitar los demás. La posibilidad de trabajar un argumento hacia la síntesis. La síntesis es un temón cuando uno se pone a enseñar artes visuales con lenguajes modernos y contemporáneos. Es un tema gigantesco. Todas las posibilidades de síntesis. La posibilidad de sumar frescura, aleatoriedad y accidente. Por ejemplo, voy a citar a un maestro al que adoro y que le digo maestro en mayúsculas, Darío Persicayo. Otro maestrazo en mayúsculas, Nicolás López. Otro maestrazo en mayúsculas, gente que conozco de cerca porque tuve oportunidad de estrecharle la mano y por eso los quiero tanto y los puedo citar porque estudio su obra desde la más pura admiración. Nicolás López, Jorge Corpuna, el gusto, a ver, ahí está el accidente, ahí está la frescura, ahí está el gesto. Hay un estudio muy serio de eso. Otra cosa muy importante que ya la tomaba Van Gogh, Gauguin, sus contemporáneos, que es la reinterpretación, la traducción. Ellos decían, yo no estoy copiando, estoy traduciendo. Van Gogh tomaba a Milet y lo traducía a un lenguaje de pincelada donde aparecía lo matérico, donde había nuevas reglas. Donde se abandonaba el claro oscuro de Ingres y se tomaba la materialidad de la pincelada de Lacroix. Otra cosa muy importante, la posibilidad de la parodia, la posibilidad de que la pintura no sea linda. todo eso es parte de la modernidad. La posibilidad de que la pintura no quiera conmover, de que quiera ser insulsa o que quiera ser despreciable, o la posibilidad de que se acerque al mamarracho. La posibilidad de que la pintura no sea abordada como una posibilidad de comunicación, sino como una posibilidad de terapia. Y hay otra cosa más que es más sutil, que es la potencia del silencio. O sea, todo esto que estoy diciendo son variables con las que tenemos que trabajar los docentes de arte. ¿Por qué las tenemos que trabajar? A mi criterio personal. Para ampliar las posibilidades expresivas de las nuevas generaciones. O sea, en lugar de circunscribir y decir, che loco, quiero que pinten como yo, hacer la operación contraria, que es, no me hagas más caso. Yo te enseño una regla, cuestionala, tirala a la basura y hacer con ella lo que quieras. Yo te cuento las reglas que hay actualmente. Y vos fíjate si con eso podés construir un discurso visual que genera algún tipo de interés, que genera algún tipo de profundidad de lectura, algún tipo de sofisticación. No quiero que estés de acuerdo conmigo. Estas son las variables que yo manejo como docente cuando hablo de pintura desde los últimos saltos que pegó el discurso visual. Que es la gran crisis que sufrió a partir de la invención de la fotografía, de la invención del pomo de estaño que permitió salir a pintar a cualquier lado y la portabilidad y la afluencia de todo lo que son las imaginerías de las colonias cuando los discursos hegemónicos de las metrópolis entraron en crisis y tuvieron que salir a decir bueno y ahora cómo construimos el discurso visual. Estas tres cuestiones generaron todo eso, lo inconcluso, lo accidental, lo deforme, la reinterpretación, la traducción. Por eso hay como muchas patitas. Yo quiero mostrar, permíteme que comparta pantalla, voy a mostrar ejemplitos muy cortos de esto porque si no pareciera que estamos hablando en abstracto. Voy a compartir esta ventana. Perfecto, maestro. A ver, díganme si ahí se ve. Sí, este es un trabajo de Punta Park donde se ilustra perfectamente lo inconcluso y lo desvanecido. Ella desvanece partes de una acuarela. Tiene un lenguaje ilustrativo por momentos pero eso no es lo importante. Lo importante es la variable que incluye. Este es un trabajo de Alexander Botmos donde está clarísima la deformación. Se dan permisos como se dan permisos el cine de Tim Burton. Esto de caer en posibilidades de ojo de pez en la perspectiva y otras deformaciones. Bueno, obviamente el grito de Monk como gran ejemplo de la posibilidad de deformación en el pre-expresionismo. La posibilidad de síntesis, acá tomé un ejemplo entre muchos el toro de Picasso pero podría haber citado el árbol de Mondián y muchas otras posibilidades que se fueron dando en las vanguardias. Estos son drenajes de una colega mía, Adriana Raimondo, que está todo el tiempo investigando las texturas que dejan los drenajes, obviamente citando como fuente permanente a Nico, que es el que nos vino a enseñar esto a Argentina. Obviamente no podía dejar de mostrar la obra de Nico López para hablar del accidente, la frescura en la ejecución y sobre todo esto del silencio y la riqueza del silencio, de qué hacer cuando no estoy diciendo, cómo hacer para decir menos y para forzar mi composición hacia que el dominante sea mucho más dominante y el acento sea mucho más consternido en un pequeño acento, en un anclaje diminuto y genere más misterio, más sugerencia, diga menos. Esto que en Argentina decimos en lugar de poner toda la carne al asador sacar carne del asador. Acá tengo un ejemplo de Jen Chunwei que me parece formidable para ver las posibilidades del estudio. Por supuesto, yo no estoy negando que sea necesario todo esto, que es el boceto, el estudio con modelo y la síntesis eligiendo cómo administro los acentos y cómo administro las jerarquías de todos los elementos que participan de la obra. Entonces, yo no estoy diciendo que este recorrido más académico no sea válido, estoy diciendo que a eso hay que sumarle todo lo demás. Acá hay un ejemplo muy, muy bello de Angelo Borlini donde se ve la gestualidad y el accidente fusionados como posibilidades expresivas. Este es un trabajo muy conocido de Van Gogh sobre Miret para hablar de lo que es la interpretación o mejor dicho la traducción y esto lo traigo a colación como el tema de la posibilidad de la parodia porque de acá este caso es muy conocido el intento de restauración del Eke Homo y muy gracioso perdonen que la imagen sea tan pequeña luego lo han puesto ahí en el grito de Munch lo cual me pareció muy hilarante. Esta es otra parodia posible del grito de Munch entre muchas otras esto Mondrian y el grito de Munch me parece que han sido estilos que han andado por todos lados siendo repetidos ahí hasta en Los Simpsons aparece el grito de Munch y acá tomo esta imagen que seguramente no es una acuarela para hablar también del silencio como un ejemplito entre muchos la importancia del silencio como posibilidad de misterio y demás es decir la acuarela tiene goza digamos de una posibilidad de expresiones muy muy amplia este es un es un retrato de Marlene Dumas a quien yo admiro y incluyo incluimos en la escuela en la parte en el programa como posibilidad expresiva bueno entonces esto que hablamos de la acuarela uno apoya el pincel y además el agua hace su juego por supuesto que hay que conocer la herramienta hay que transitarla hay que tener kilómetros de horas de vuelo digamos hay que tener horas de vuelo quien lo va a negar para llegar a un recorrido mayor tampoco se trata de negar la posibilidad del lenguaje ilustrativo no por no por hablar de esto del accidente y la frescura yo voy a negar la posibilidad de que alguien se dedique a pintar de esta manera yo no estoy hablando de sacar lugares para habitar otros estoy diciendo de ampliar la expresión y ampliarla en el sentido más libre de la palabra que es desconociendo el error hay una anécdota que cuenta Ken Robinson que yo voy a ilustrar con esta imagen una niña de esta edad está pintando y la maestra le dice ¿qué estás pintando? y ella le dice estoy pintando a Dios entonces la maestra le dice ¿cómo vas a pintar a Dios si nadie nunca vio a Dios? entonces la niña le dice bueno esperá cinco minutos que termino y te lo muestro entonces el niño no conoce el error el niño simplemente transita eso que es la experiencia de pintar al punto que tiene una libertad total para poder agarrar el soporte de soporte por ejemplo a su mascota o a su compañerito de banco esta libertad para mí es prodigiosa es la que yo querría recuperar esa inocencia de poder pintar sin pensar que hay algo bueno y algo malo y es lo que me gustaría que vivan los estudiantes en cualquiera en cualquiera de los talleres donde yo esté el problema del papel es un problemita dentro de los problemas de la acuarela el problema de que la acuarela sea vista como una como una empresa para pocos acá ilustrada en este deporte que es el polo y no como una empresa para muchos o como una actividad popular como podría ser por ejemplo el fútbol de potrero en mi país para mí es muy grave esta problemática es muy grave y necesita solución yo quisiera que todo el mundo pinte con acuarela y para eso perdónenme pero necesito necesito decir que la acuarela no solo va a ser una actividad para maestros del arte que la dominen sino que tiene que ser una actividad para todos y que todos se permitan ser artistas porque con el arte se sanan muchas cosas con el arte el arte de la acuarela en particular es un arte muy inclusivo sirve para todas las edades sirve para gente con problemas de motricidad es una herramienta casi les diría indispensable como considero indispensable para la vida en la meditación o el deporte o bueno cualquier tipo de arte por tanto yo inauguraría otros lenguajes aparte de la perspectiva por ejemplo este lenguaje no es algo que estoy inaugurando yo ya lo vemos es un almanaque maya es un calendario maya este lenguaje se llama o le vamos a poner de nombre valorismo sintético porque es un pequeño gradiente hacia afuera que ordena lo que está adelante por lo que está atrás un ejemplito es esto tengo un gradiente lo que llamamos pintura en negativo un pequeño gradiente hacia afuera me permite decir que este triángulo está delante de esta almendra que está delante de este otro triángulo y así ordenar el espacio sin necesidad de conocer la perspectiva esta herramienta es una herramienta didáctica maravillosa no necesito la perspectiva con conocer cómo hacer una línea de gradiente ya puedo ordenar el espacio visual entre otros ejemplos ¿no? estoy citando entonces para mí es fundamental primero que seamos inclusivos en los lenguajes que no solo hablemos de los clásicos expresionismo cubismo surrealismo informalismo sino que nos permitamos voy a dejar de compartir que nos permitamos habitar todos los lenguajes posibles y que sobre todo y esto es muy discutible yo voy a entrar acá en mucha polémica pero que podamos entender que todos los seres humanos nacemos artistas y que la escuela nos enseña el error nos enseña a restringirnos a elegir una vocación a elegir un camino por sobre otros y entonces creemos que eso ya no nos pertenece a mí me gustaría el mundo que yo sueño y que soñamos los que hacemos tanta tinta es un mundo en el que todos se dan el permiso para habitar la pintura a la acuarela porque la acuarela es una herramienta que no solo comunica y sirve para hacer obras deliciosas como las que hacen los grandes maestros sino que también sirve para que la gente atraviese miedos se empodere se cuestione cosas se reinvente y para mí esa posibilidad esa herramienta no solo es didáctica o pedagógica es una herramienta de vida es una herramienta para el amor me parece muy importante que defendamos la acuarela bien ejecutada en los grandes concursos en los museos que defendamos la acuarela que se va a vender que tenga determinadas características determinado tipo de ejecución pero en el quehacer del taller en el quehacer del taller yo quiero ser inclusivo quiero que cada vez existan más posibilidades expresivas que la experimentación no sea solo una opción que sea casi una obligación es jugar jugar abrirte a las posibilidades escuchar lo que tiene para decirte sorprendete no tengas miedo al error hazte de cuenta que estás haciendo la vertical terminaste de hacer la vertical y te caíste ¿qué haces? para hacerla mejor volvés a intentarlo con la cual era que pase lo mismo si yo como docente me dedico a decirle al alumno eso que hiciste salió mal el alumno va a dejar de pintar y se va a ir yo como docente tengo la obligación de decirle ya sé que lo ves que ves eso y crees que salió mal pero déjame indicarte en qué acertaste porque no todo lo que hiciste salió mal hay una parte que está bien y que vos no estás pudiendo ver porque tenés el ojo puesto en la autocrítica y la autoexigencia en la adquisición de un lenguaje plástico no es una ventaja y no es algo que yo te tenga que aplaudir es algo que vos tenés que combatir tenés que correrlo a un costadito no ponerlo como prioridad y poner como prioridad tu ánimo lúdico tu diversión tus ganas de aprender tu secreto para motivarte una vez que vos encuentres tu secreto para motivarte en una actividad vas a hacerla muchas veces y al hacerla muchas veces te vas a volver a la fuerza un experto un experto con su propia verdad honesto por repeticiones no porque te impusiste la idea de ser honesto este es mi punto de vista es muy discutible no estoy no estoy queriendo entrar en polémica simplemente es lo que yo vivo en excelencia docente y es una posición que defiendo con garras uñas porque es una utopía a donde yo quiero llegar quiero que el mundo esté lleno de docentes de acorena y que estos docentes sean habilitantes sean personas que le digan al otro lo que vos estás haciendo no solo está bien seguí haciéndolo cada día va a ser mejor en tanto no tengamos intereses económicos porque si yo quiero que mi acuarela se venda por sobre la de mi estudiante obviamente que no lo voy a dejar crecer pero yo personalmente como me manejo con eso yo no vendo no tengo interés en vender mis acuarelas mientras tenga esta edad que tenga yo sé que mis acuarelas en algún momento se van a vender mientras tanto trato de vivir de otra cosa algunas acuarelas se venden otras no pero no es muy poco yo no estoy concentrado en que mi acuarela compita con la de mi estudiante mi acuarela va a estar en un cajón guardada o en un vidrio en un cuadro hasta que algún día alguien se interese y diga quiero comprarla y si no se vende ahora es como si yo hubiese comprado un departamento en algún momento eso se vende y va a tener un valor en el cual yo confío pero esa es mi manera de manejar mi utopía es que hace más docentes acuarelas y eso sí creo que exige que nos pongamos de acuerdo como comunidad internacional perdonen la extensión del mensaje no tiene todos los permisos necesarios maestro la de vivir ha sido una mirada acerca de la práctica de la acuarela entendiendo también los otros factores contemporáneos que acaba de mencionar como justo el silencio ¿cuál es el rol final de las convocatorias internacionales y festivales? ¿se generan parámetros de calidad o sustento teórico? ¿o se caen en ocasiones en solo la masificación de participantes? su respuesta maestro Vladimir a mí me parece que el hecho de que haya tantas convocatorias hace que haya más gente participando y haya más gente pintando entonces desde ese punto de vista me parece maravilloso que existan un montón de convocatorias que abran las puertas para todas las personas que están pintando algunas convocatorias serán más exigentes que otras entonces por ejemplo Fabriano en acuarelo pide que vos puedas pintar una acuarela de buena calidad de acuerdo al criterio de los líderes que seleccionan que tenga una medida de 38 por 56 la verdad es que no es una medida para cualquiera pintar una acuarela de 38 centímetros por 56 exige cierta experiencia en tus primeras épocas de estudiante te puede llegar a hacer una acuarela bien en esas medidas si tenés una determinada estrategia o una buena guía o mucha suerte o un talento innato pero en general necesitas cierto recorrido para llegar a hacerlo pero hay otras convocatorias que tienen otros tamaños menores entonces como era en su momento el festival urbino en acuarelo entonces ahí hay más gente que puede participar o ciertas convocatorias que hace por supuesto la gente de la International Watercolor Society en distintos lugares entonces hay algunas más exigentes que otras yo estoy de acuerdo que quiero decir estoy de acuerdo no sé si importa mi opinión a este respecto pero digo a mí me encanta que haya muchas convocatorias porque de esa manera los estudiantes de arte y la gente que está queriendo hacer trayectoria o profesionalizarse tienen posibilidades de ir probando su capacidad para participar ahora el hecho de que existan estas convocatorias hace que también existan distintos criterios de evaluación de la acuarela y a mí me parece que eso enriquece mucho porque cada convocatoria va a tener un determinado criterio y esos criterios van a ser muy diferentes van a ser justamente amplios van a enriquecer el lenguaje yo festejo cuando sucede el sincretismo cuando una población una determinada cultura se encuentra con la otra en un ámbito de paz siempre que la humanidad se tuvo que encontrar distintas culturas en un entorno para comerciar por ejemplo como fue en su momento el mar mediterráneo o distintos lugares del mundo donde distintas culturas tuvieron que confluir pero no para en un conflicto para competir para destrozarse para conquistarse unos a otros sino para comerciar para tuvieron que coincidir en la tolerancia siempre siempre la humanidad creció tuvo posibilidades de acceder a más información a otros puntos de vista y en la acuarela esto va a aplicar digamos esa es mi lectura yo no veo que sea negativo como fenómeno el hecho de que yo pueda participar en una bienal de Pakistán en una en una exposición con estas convocatorias que pueda participar en algo que está en otro lugar del mundo con otra idiosincrasia con otra con otro criterio eso me parece sumamente enriquecedor así que lo festejo esa es mi respuesta muchas gracias Juan algún mensaje final ya para podernos despedir ya estamos como cerca de dos horas hablando y el tiempo pasa volando y no nos damos cuenta maestro Vladimir lo invito a una invitación hacia los jóvenes que practican y cómo pueden lograr esa experimentación que usted me asifica bueno a mí me parece que lo más importante cuando uno ingresa a un taller de pintura es imaginarse que alguien te compró un ticket alguien que te quiere mucho te trae una entrada un para que te tires en paracaídas ¿no? entonces vos recibís de un amigo esta entrada y podés ir a buscar digamos ese premio podés ir y subirte al avión al helicóptero y tirarte de paracaídas después de un entrenamiento y demás pero cuando recibís la entrada lo primero que haces es este ejercicio de decir a ver me acaban de regalar la posibilidad de tirarme en un paracaídas ¿voy a ser capaz de tirarme? si eso me da un miedo horroroso le devuelvo la entrada al amigo le digo no es para mí este regalo yo sufro de vértigo no me va a tirar nunca de ahí o puedo hacer el ejercicio de ir entrenarme y tirarme de paracaídas a ver qué se siente con la pintura uno puede pensar de manera similar yo les diría a todo el mundo por favor tírense de paracaídas porque cuando estén pintando más allá de que van a atravesar miedos frustraciones ansiedades ¿sí? el miedo y la ansiedad están en todos los talleres todo el tiempo de hecho se complementan el medioso le enseña al ansioso una cosa y el ansioso le enseña al medioso otra pero digo si atravesamos todo eso con ánimo lúdico con ganas de encontrar lugares de motivación el premio es muy grande el premio es muy muy grande es mucho más grande de lo que suponemos no se trata solamente de llegar a un buen resultado porque no se trata de ser resultadista se trata de todo lo que vivo a nivel experiencial en mi cuerpo a partir de la búsqueda de la comprensión de esta técnica de la escucha de esta técnica de no hablemos del dominio porque no se trata del dominio es como si yo tuviera una mascota para mí la acuarela y la tinta son como las mascotas vos no podés imponerle lo que querés tenés que también comprender que es otro ser y que ese ser te puede sorprender con un comportamiento a eso me refiero cuando hablo de la magia de la acuarela y sinceramente creo que esa experiencia es muy valiosa por eso les pediría que por favor se animen a tirarse del paracaídas porque al fin y al cabo cada vez que uno agarra un papel no es una operación a corazón abierto estás pintando un papel y a lo sumo tendrás que dejarlo a un costado y empezar de nuevo hasta que a fuerza de hacer y hacer en algún momento empiezan a pasar algunas cosas que tienen que ver con la adquisición de una técnica hay un libro que a mí me gusta muchísimo y que voy a recomendar que es el libro Freeplay que habla mucho sobre esta esta dualidad o este pivotar entre adquirir la técnica y ir hacia la improvisación hacia la expresión emotiva hacia la honestidad del espíritu ese ir y volver desde lo técnico hacia que veo que en los comentarios se ha conversado mucho esto que está primero que está después yo no encuentro mucho sentido a discutirlo para mí uno va y viene todo el tiempo hacia los dos lugares como estudiante como profesional como docente todo el tiempo estamos yendo y viniendo y a veces le damos prioridad a uno de los pilares y a veces al otro pero si pueden a partir de esta charla animarse a tirarse en paracaídas en el paracaídas de la acuarela yo me voy a dar por bien pagado ese es mi mensaje muchas gracias Juan genial maestro ha sido todo un placer escucharlos yo sé que también el público que nos ha estado siguiendo ha disfrutado de sus comentarios ha sido una charla bastante interesante y nos ha abierto distintas miradas a la práctica que ahora hagamos de la acuarela algún mensaje final a Elizabeth para despedirnos Walter muchísimas gracias quiero expresar en nombre de Iberoblece Titicaca Puno Perú del equipo líder del cual Walter Apasa quien ha estado el día de hoy bajo la conducción que también es parte expresarles nuestro eterno agradecimiento a los maestros Carlos Kikodna y Vladimir Marchensky por haber compartido tanto conocimiento por habernos motivado tanto en este tema en este gran mundo como es la acuarela el mundo del agua y el color que más lo que más se agradeció Gracias.